Con el aumento progresivo del COVID se continúan los controles este fin de semana. Fueron varios los sancionados en Tuluá. Desde el segundo distrito dan un balance. La medida de toque de queda rige en Tuluá desde el pasado lunes 5 de abril por orden del gobierno departamental. Estas medidas buscan evitar la realización de fiestas clandestinas y generar aglomeraciones, espacios que aumentan el número de contagios masivos. En el municipio este fin de semana se tuvo controles de vigilancia y respuesta a denuncias de la comunidad durante los horarios de toque de queda. Un balance positivo como se ha manifestado. Hay gente que acata de muy buena forma la norma. Durante el fin de semana se realizaron alrededor de 80 comparendos por personas que no acataron ni cumplieron el tema del toque de queda, pero el balance fue positivo. Frente a estas medidas interpuestas en Tuluá continúa el aumento de la ocupación UCI, tema que podría generar mayores controles como pico y cédula, confinamiento total o horarios de toque de queda más extendidos. Hasta el momento en Tuluá se continúa con el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Como lo hemos hecho siempre y en esa mesa técnica permanente con FENALCO, Cámara de Comercio, Secretario de Salud, Gobierno, Policía Nacional, una mesa que está siendo presidida por nuestro alcalde, el doctor John Jairo Gómez, analizaremos de más faltaba cómo es el aumento y el porqué y sobre eso vamos a tomar las decisiones atemperados como lo hemos hecho siempre, extremadamente normativos, atemperados y alineados a lo que salga tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental. Y procuraremos oportunamente informar porque cuando la comunicación se rompe entre el comerciante frente al empresario con la parte de la administración pública, pues generamos ciertas dudas y esas dudas finalmente el que sale perjudicado es el ciudadano tulueño. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias por ver el video.